Bueno, hoy es jueves, no es el último día de la semana, pero es el último día de cuatro días de la semana. Entonces quiero hacer un resumen semanal irónico. Yo te pido que me lo entiendas. Te pido que me lo entiendas. Es ironía, es sobreentendido, pero cuidado, que después yo lo voy a consultar a D'Alessio sobre esto. Porque yo creo que las encuestas marcan esto. Lo que yo te quiero decir es que hay mucho kirchnerista, pero mucho kirchnerista, trabajando para Macri, para la reelección de Macri, mucho kirchnerista trabajando para Macri 2019. Espera, 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 quedate acá, que te voy a desarrollar mi idea. Después si no la compartís lo discutimos. La teoría es un poco inquietante. Es un poco inquietante, yo lo reconozco. Bueno, podría llegar a corroborarse a través de las encuestas, ¿eh? Yo creo que hay focus group que un poco miden este tipo de conductas. La teoría es la siguiente, escuchá. Hay un grupo de impresentables kirchneristas que trabaja para el presidente Macri. Eh, Majul. ¿Conscientemente? No, espera un poquito. De nuevo, no para Cristina, ¿eh? Kirchneristas, cristinistas, puros que trabajan para Macri. O para la reelección de Macri. ¿Y quiénes serían, Majul? Vos que sabés de todo. Seguramente me estás escribiendo por las redes sociales y no te puedo contestar. A veces le contesto a Facundo Pastor cuando... Cuando me envíe algún whatsapp. ¿Me arreglo la corbata, Facundo? Gracias. ¿Quiénes serían? Ah, la lista es interesantísima, ¿eh? ¿Estoy bien con la corbata? Claro. Voy a empezar por los más actuales y los más ruidosos. Escuchá. Mayra Mendoza. Incondicional de Cristina. La diputada nacional, diputada nacional, que mientras Marcos Peña estaba exponiendo ayer en la Cámara Baja, usaba filtros de Instagram para hacer una Instagram Story, para burlarse de Marcos Peña. Olvidate de la valoración que tenés de Marcos Peña. Yo lo critico también. Olvidate un segundo. Y transmitió en vivo durante 15 minutos. Eso. Pero ¿sabés qué hizo? Le puso filtro. Le ponía naricita de conejito, animalito. A ver, pará. No fue una sobrinita que le robó el teléfono a Mayra Mendoza. ¿Entendés que se lo afanó y empezó a hacer? Fue ella. Y Peña no fue a jugar a la pelota. Fue a dar su informe mensual. En el medio de la discusión, por la ley madre, el presupuesto, por lo que están discutiendo, la oposición y el oficialismo, en el contexto de una Argentina en crisis, se puso a jugar con el telefonito. Ah, no me crees. Bueno, mirá una captura de cómo reaccionaron algunos de sus seguidores mientras transmitía en vivo. A ver. Primero el video. Mostrame el video, dale. Ahí está el video. Empiezo a tomar. Uy, mirá, ahí está. Está aislado, es otro impresentable. Me olvidé de ponerlo en la lista. Ahí está. Mirá. Le sacó la carita. Le puso unos... Se la volvió a poner. La reacción de sus seguidores. Le puso unos anteojos de... De sol. Espejado. Esos son filtros de Instagram, ¿no? ¿Verdad? Le puso una naricita. A ver. ¿Querés que nos riamos dos minutos? Nos reímos todos. Hizo un chiste. Ah, le puso ahí a una colaboradora, ¿no? Supongo, Marcos Peña. Bueno, mientras tanto, la gente en vivo transmitía. A ver si nosotros también transmitimos en vivo acá, ¿no? Le gusta mucho a Lucía. Le gustan las redes sociales a Lucía Salinas. No sabés las cosas que le decían. No sabés las cosas que le decían. A ver, ¿tenemos las reacciones? A ver. Bien, me voy a trabajar porque hay que pagarle el sueldo a Mayra Mendoza y a Araceli Ferreira. Ahora te voy a hablar de Araceli Ferreira. Que le ponía... A ver, yo también me río. Me río, me río en mi vida privada. Lo que no voy a hacer es... No voy a hacer un... En el medio de un editorial que vos estás esperando, no voy a hacer una disco, una especie de fin de fiesta. Diputada nacional. Diputada nacional. A ver, Mayra Mendoza, vos estás trabajando para la reelección de Macri. ¿Hay otro tuit? A ver. ¿Quién es? ¿Justicia Divino o Mavi? ¿Justicia Divino o Carma? Mayra Mendoza, una vergüenza, que dice ser diputada. A esta señora se le paga por... Bueno, estás leyendo, ¿no? O por presentar proyectos. Y te digo, sea Justicia Divino o sea cualquiera, con otro lenguaje. No podés. Ahora, por si no conoces a Mayra, te voy a contar que fue... Esto es lo último. ¿Qué fue lo anteúltimo que hizo? Viajó a Moscú. Se acercó a Vladimir Putin. Demócrata, ¿no? E intentó explicarle que en la Argentina intentaban proscribir a Cristina porque la estaban investigando judicialmente. Bueno, yo sé que vos tenés mucha información y que por ahí se te pasó. ¿Hay una foto de eso? Porque parece que estuviese contando una locura. Ahí está. Le empezó a hablar en inglés y le dijo, mira Putin, yo te cuento. A Cristina la están persiguiendo, esto, porque no quieren que sea presidenta. Se tomó una foto, la subió a su red. Yo sé lo que está pensando. Sé lo que está pensando seguramente Marcelo Birmájer. Marcelo, buenas noches. No sé lo que está pensando Eduardo Constantini porque su especialidad es otra. Y lo invitamos para hablar de otra cosa. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Juan Manuel Urtubey, buenas noches. Programa que tenemos hoy, ¿eh? Fantástico. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias. A ver qué está pensando. No me diga qué está pensando. Quiero imaginarme qué está pensando. Pero no va a decir nada porque si no le van a decir que usted es un macrista dentro de... ¿Eh? Tal cual. Tal cual. Es un macrista dentro de Argentina alternativo, alternativo a Argentina. El peronismo no acá. Yo sé que vos también estás pensando, ¿por qué le tenemos que pagar el sueldo y la dieta a Mayra Mendoza? Pero Mayra no está sola. No está sola, ¿eh? No es ella sola. La compañía, en su campaña para la reelección de Macri por descarte, otra, yo me hago cargo de lo que digo, impresentable, impresentable, la diputada Araceli Ferreira. Yo sé que no te dice nada vos, Araceli Ferreira. Pero lo de Araceli Ferreira también fue en plena sesión. Una sesión, a ver, cuando vos le preguntás a un jefe de gabinete de cualquier país, está todo el mundo tenso y no está embromando. Mientras le reclamaba a Peña por la manera de entregar las respuestas escritas a las preguntas de los legisladores, que en todo caso es una técnica parlamentaria y está muy bien que lo reclame, lo nombró como Jerry. Le dijo, buenas tardes, Jerry. Aludiendo a la infeliz, a mi entender, comparación que había hecho Abeluto entre Macri Peña y Tommy Jerry. A ver, por si a alguien le quedaba alguna duda, esta señora diputada Araceli aclaró, porque usted vendría a ser Jerry, porque sabemos que Macri es gato. Pero se ríen acá en el piso, ¿no? Bueno, rigámonos un rato ahora, el recinto es para otra cosa. Parece un chiste de mal gusto, ¿no? Vos creés que yo lo inventé, que lo estoy sesgando. A ver, ¿está el videito ese donde le pregunta a la diputada? Es verdad, ¿no? Lo ponemos, por favor. Cuando fue un momento de cambio de funcionarios, rodó la posibilidad del cambio de su nombre, señor jefe de gabinete, y me acuerdo que el exministro Abeluto, hoy degradado secretario, planteó el tema de esa relación simbiótica con el presidente, donde explicaba la relación de Tommy Jerry. Así que, bueno, como todos sabemos que Macri es gato, digamos, le diría buenas tardes, Jerry. Espero que esta vez sea la última que viene en estas condiciones. No, por favor, por favor, tengamos respeto. Lo dijo el ministro de su gobierno. Guau, y en vez de decir, bueno, qué sé yo, discúlpeme, lo dijo un ministro de su gobierno. ¡Más mita! ¡Dios mío! ¡Más mita! ¡Qué nivel de legisladores tenemos! Araceli Ferreira es la misma, no que opinó sobre Bernadillo, lo insultó, derecho viejo. Y entre otras cosas, una mujer muy preocupada y formada, confundió a Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central, con Arnold Schwarzenegger. Eso no lo voy a escuchar. No te ríes. Ahí no sorprendiste. No lo voy a escuchar. No, le dijo, le gritó, Schwarzenegger, una verdadera maleducada, que se excusa en los fueros para insultar y descalificar. A vos te va a aparecer un detalle, pero esto construye un país. Yo sé lo que pasa. Araceli Ferreira la deben cebar. Le deben decir, bien, Araceli, vos sí que tenés lo que hay que tener. No es que me lo imagino. Lo sé, porque cuando leo medios militantes, digamos, le dicen, mirá a Araceli, mirá, dale a Araceli, decile. Y entonces, Araceli arremete. Alguien del equipo de campaña de Cristina, presidenta, porque va a ser candidata a presidenta, le tendría que avisar, Araceli aflojó un poquito, generás tanto rechazo que terminás favoreciendo al mismo presidente que todavía no pegó una. Porque no nos engañemos, Macri todavía, el gobierno, no pegó una en materia política y económica. Y después está el elenco más o menos estable. Algunos de los notables nucleados en la Asociación Argentina de Actores, ahora vamos a hablar de eso, Brieva, Pablito Echar, Gerardo Romano, siguen las firmas. El último fue el ceremonioso, solemne y gran actor. Pero solemne, ceremonioso. Usted le dice buen día y te dice, buen día, Darío Grandinetti. Darío Grandinetti puso la cara 14 de ficción, es la cara categoría, la patria está en peligro, y sugirió que cuanto antes debería acabar este gobierno. Y si eso implica que Macri no termina, no importa, no importa. Bueno, de nuevo, ¿crees que es una tontería mía? Este es Grandinetti hablando de el final del gobierno de Macri, porque no lo aguanta más. Yo quiero eso, que no vuelvan más. No sé si cumplen o no el mandato, mientras no sea por un golpe de Estado, si se tienen que ir mañana, porque como otras veces han tenido que irse otro gobierno, porque la gente dijo, váyanse por favor, que no los aguantamos más, bueno, lo que no quiero es que eso cueste sangre, dolor como ya ha costado. Y como este gobierno se ha preparado para reprimir, sería doloroso. Entonces, si me apurás, si me apurás, me apurás, me apurás, yo te diría, mira, la forma en que se irían sería con la gente a la calle, con ellos reprimiendo, y llegaría un momento que diría, bueno, no, vámonos, ya no podemos matar más gente. Entonces, antes de que ocurra eso, que como dice Daddy, que cumplan su mandato, y que el pueblo no los vote más. ¿Pero por qué el pueblo tiene que votar como a vos se te antoja? ¿Dario Grandinetti? ¿O los Darío Grandinetti de la vida? No importa cómo se llame el candidato. Bueno, un poquito más atrás, se ubica en primera fila Daddy Ibrieva, quien cada cinco minutos, yo estoy grande, así que, y es jueves, así que voy a hacer un resumen en la semana, digo lo que creo que tengo que decir. Cada cinco minutos te recuerda que él nació peronista, y sigue siendo peronista. Como si eso fuera una patente que te hiciera mejor persona. Che, yo soy peronista, soy mejor persona. O, soy consciente de la crisis social. No importa cómo viva, eh. Esta semana tuvimos el gran placer, seguramente Marcelo Birmager, tiene más información sobre eso, de leer la misiva número 26, de los muchachos de Mente Cerrada, que firman como carta abierta. Si todavía no la leíste, no te perdiste nada. Te voy a ahorrar el trabajo. Te voy a hacer una síntesis. Los muchachos de carta abierta escribieron, básicamente, que los cuadernos de la corrupción son mentiras, una fantasía. Y las acusaciones son persecución. Y que para salvar a la Argentina hay que votar a Cristina en 2019, porque Macri asumió la presidencia con el único objetivo de amargarte la vida a vos. Una argumentación espectacular. Ojo, eh. Que hay que ser muy potente y muy efectivo para comerle la cabeza al votante, y que termine eligiendo en este contexto a Macri solo como lo menos peor. Que lo termine eligiendo no con pasión, sino por descarte. Ojo, eh. Que hay mucha, mucha memoria hay que hacer para encontrar a un oficialismo que se fabrique tantos problemas solito. Que meta la pata tanto como cambiemos. Porque la interna que está teniendo cambiemos, con Lisa Carrió y el ministro Germán Garabano, va a dejar una marca profunda, eh. Y por supuesto, que a mi entender, la podrían haber evitado. Un par de llamados, una discusión profunda. Che, ¿queremos impunidad para Cristina? O Cristina nos conviene como candidata y hay que discutirlo. A ver, vos ya sabés. Garabano no es partidario de aplicar la prisión preventiva anabólica. Nadie. Pero hizo hincapié en los expresidentes Cristina Fernández y Carlos Menem. Justo horas antes de que lo acabaran de absolver en una causa en la que fue encontrado culpable varias veces. Y después de 23 años de trámite judicial. Es como un país... ¿Viste cuando vamos de Venezuela? Bueno, esto a nivel judicial, del sistema judicial, es Venezuela. No me animo a decir peor. Y así Garabano. Yo creo que inconscientemente se terminó poniendo del lado de los poderosos. Los privilegiados, los que tienen fueros, los que no terminan de aceptar que todos tenemos que ser igual ante la ley. Pero igual a mí me parece que Macri es un tipo de suerte. A pesar de todos estos goles en contra que se hacen, yo creo que... Leí unas declaraciones de Constantini. Constantini dijo, yo estaba ilusionado, tenía expectativas con estos gobiernos y un poco... No sé si dijo la palabra excepcionado, pero algo parecido. Ahora se lo voy a preguntar. Pero se hacen goles en contra todo el tiempo. Y a pesar de esto, los impresentables hacen un laburo espectacular para que la gente diga, ah, no, está bien. Esto se equivoca, no sé. A ver, la gente de más a Urtubey todavía no. Bueno, entonces van a terminar votando por Descartes. Por eso digo que todos los que te nombré más, Delía, Ebe Bonafini, Fernando Esteche, Hugo Moyano, Pablo Moyano. Bueno, todos esos terminan laburando para que Macri sea reelecto en 2019. Me voy a ir a hablar con el gobernador Urtubey, pero antes lo quiero saludar a Marcelo Guignanjer. Marcelo, bueno, ¿estás de acuerdo con mi teoría o no? Yo pondría los impresentables K trabajan para Macri. Les sacaría el qué. Sugerencia de guionista alguna vez. Ah, sí. Estoy de acuerdo con buena parte. Ahora, el gobierno pegó algunas. Yo creo que procesar a los funcionarios kirchneristas que están implicados en la trama de los cuadernos es un avance importante. Haber dejado de perseguir a los disidentes es muy importante. No haber aceptado que Santiago Maldonado era un desaparecido, que la ministra Patricia Bullrich haya buscado la verdad en vez de intentar ser políticamente correcta y engañar a los argentinos. Es importante haber desentrañado la impostación, lo más grave que para mí pasó en los últimos días en el país, que inventaron el secuestro y tortura de una docente, Varadel y los kirchneristas. Ahora se lo voy a preguntar porque está invitado Cristian Ritondo, el ministro ya llegó, ¿no? Llegó el ministro. Hola, ministro. Se lo voy a preguntar porque hay un ruido ahí, ¿no? Todos esos son aciertos muy importantes del gobierno que contrastan con su ineficacia económica hasta el momento. Que no es un desastre, pero nos deja inquietos. Ahora, los avances políticos que hubo son muy significativos. La ineficacia económica del gobierno es sediente, ¿no, Eduardo? Bueno, hasta ahora sí. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, sí, o sea, el gobierno trató de que las cosas convergieran sin un costo político, sobre todo, y además social. Y entonces lo que aplicó es una política gradual y a través del crecimiento. Y bueno, la verdad que todos nos convencimos de esa propuesta y después quedó demostrado claramente que es inviable porque la inflación se fue donde se fue. Tuvimos un déficit muy grande en la cuenta corriente. El gobierno tomó una deuda que al año que viene van a ser 130 mil millones de dólares. Muchísimo. Comenzó más del 50% de endeudamiento original. Y en definitiva el sector privado compró unos 70 mil millones para atesoramiento, ¿no es cierto? Y además financiamos viajes al exterior, ¿no es cierto? O sea, vivimos desfiados hasta que eso cambió. Y me parece que ahora estamos enfrentándonos con esa realidad, que en definitiva es lo positivo, porque tarde o temprano iba a ocurrir. De una manera desordenada, con un costo social y una recesión importante hacia adelante, ¿no? Pero desde abril a hoy que el gobierno no había podido controlar la hemorragia, me parece que ahora hay una mayor posibilidad de haber alineado, haberse comprometido a no emitir más, porque venía emitiendo el 45%. Por otro lado el dólar tiene otro valor. ¿Y la recesión, Eduardo? La recesión va a ser fuerte. Lo que ocurre es que cuando vos gastás de más y no te financian, y no te financian de un día para el otro, y habías puesto el dólar bajo y creaste unas expectativas que cambiaron de un día y todo el mundo empezó a retirar dólares y a no querer, y grandes pérdidas en la bolsa y con los bonos y las tasas. Lamentablemente el gobierno ha perdido ese control y entonces lamentablemente se acrecienta la recesión, se acrecienta el costo político y social. Dentro de un ratito me voy a hablar un poquito más largo y tendido. ¿Te puedo tutelar, no, Eduardo? Por supuesto, sí. Pibe, porque hay una parte social que después voy a querer hablar con Ritondo también, ¿no? Hay como mucho cuidado para que no se desborde la situación social, pero voy a querer preguntarte si hay una luz en el camino después de todo esto, ¿no? Después del frío y la recesión. Dentro de un ratito, ¿sí? Me haces un adelanto, no me desarrolles ahora, sobre los textuales de Fabián Gutiérrez que vamos a anticipar, que son escandalosos y que hablan también de un país un poquitito distinto. Un poquito, por favor, mientras me voy a hablar con el gobernador Routubey. Sí, Luis, porque accedimos a la declaración completa de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado del matrimonio Kirchner que se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Solo algunos datos que después te vamos a desarrollar. Habló de cuántos miles de dólares gastaba Cristina Kirchner en los viajes oficiales, habló de lo que significaba para él trabajar de sol a sol con la expresidenta, habló de espacios específicos en las dos residencias de Santa Cruz del matrimonio Kirchner y de los viajes con bolsos que trasladaban otros exsecretarios privados del matrimonio Kirchner. En unos minutos te vamos a contar más sobre esto. Los textuales son imperdibles. Y arranco con eso, gobernador. Los cuadernos de la corrupción están poniendo a Cristina en un lugar tremendo. Usted creo que dijo que no eran suficientes los fueros o que... ¿Usted cree, a pesar, y en el medio de la interna cambiamos y todo lo que pasa, que Cristina, si entorpece la causa o si el juez lo dispone, debería ir presa? Yo creo que no debieran existir fueros en la Argentina. Para absolutamente nadie. Oye, entonces, si un juez determina en el marco del proceso que se justifica la prisión preventiva, pues lo debe resolver y no debe haber un obstáculo de fueros. Pero en definitiva depende del avance de la causa, lo evaluará el juez cuando lo tenga que evaluar. Naturalmente debe estar firme por apelación o lo que sea. Pero creo que hay que correr el velo del tema del fuero, sobre todo cuando hablamos de delitos comunes. ¿Qué opinión tiene de la absolución de Menem? Vuelvo al mismo tema. Nosotros tenemos que tener un solo sistema judicial en la Argentina. Si el sistema judicial en la Argentina establece y permite que se llame Carlos Menem, Juan Pérez, Juan Urtubey o Florencia González, y tienen exactamente el mismo tratamiento, discutamos el proceso. Porque el grave problema argentino es cuando personalizamos todo. Eso está bien o está mal para Menem y para todos. El problema es que es un expresidente. Yo coincido en la implicancia política. El problema es que cuando nos pasamos de rosca en la evaluación de la implicancia política, entonces entramos en la evaluación de conviene que tal vaya preso o no por una cuestión electoral. Yo le digo lo que me parece a mí. A mí no me importa, y si encambiemos le importa, me importa menos todavía. No me importa que le convenga a quien le convenga. Lo que importa es lo que marca la justicia. Totalmente. Yo he leído los expedientes. Menem tendría que estar preso. He leído los expedientes. La expresidenta Cristina Fernández Kirchner tendría que estar preso por entorpecimiento de la justicia, por la sida sivenía y porque está acusada en seis casos diferentes, en dos de ellas por ser jefe de una asociación ilícita. No me importan los nombres, me importan los delitos. Correcto. En ese contexto, sin fueros, eso sería así. Entonces, me parece que lo que hay que avanzar es para terminar con la historia de los fueros en la Argentina. Entonces, que todos aquellos que tengamos una función o no tengamos una función, estemos en la misma posición frente a la justicia que está cualquier ciudadano común. Bueno, ¿quiere que le dé otro ejemplo de alguien que lo criticó y que tiene que ver con... No tiene que ver con los fueros porque no es legislador, pero tiene un poder de extorsión enorme? Hugo Moyano y Pablo Moyano. Como tienen un poder de extorsión enorme, cometen presuntos delitos. El domingo yo voy a mostrar una especie de guitaducto que va desde el Estado, porque las obras sociales son públicas, desde el Estado. Desde Independiente, desde el sindicato, desde la Federación, desde la Mutual, a la familia Moyano. Y nadie lo puede tocar porque te amenaza acá cinco minutos con pararte todo el país. Ese sistema político, ¿usted está cómodo con este...? Ese sistema le ha hecho mucho daño y le está haciendo daño a la Argentina. Y tenemos que ir a una Argentina en donde los representantes de los trabajadores sean eso, representantes de los trabajadores, pero que no sostengan intereses personales o particulares por arriba de la representación efectivamente gremial. Creo que el fuerte avance en términos de tener una mayor institucionalidad se debe aplicar en todos los ámbitos. Porque si no siempre miramos a otro y no nos miramos al espejo a aquellos que tenemos una posición. Y creo que es importante que todos lo hagamos. Urtubey, dentro del peronismo, una parte del peronismo, dicen que usted es más macrista que peronista. Está en el medio de una situación de fuego cruzado. ¿Qué es la diferencia de Macri? ¿En todo caso, en qué coincide? ¿En qué es la diferencia del kirchnerismo? ¿En qué coincide? Yo, Luis, estoy trabajando para que podamos en la Argentina ofrecer una alternativa superadora a esta grieta. Que la dialéctica no sea la confrontación. O sea, decir, a ver, yo soy bueno porque el otro es malo, yo tengo esto porque vos no lo tenés. A ver si nos podemos animar los argentinos a trabajar con una lógica diferente. Entonces, decir que sí a todo es bastante fácil. Decir que no a todo es mucho más fácil todavía. Lo más difícil es discernir, decir, en esto estoy de acuerdo, en esto no. O sea, correrse del dogmatismo. Nosotros estamos, y yo personalmente estoy trabajando para construir una alternativa superadora a este gobierno. Como bien decías vos, hay alguna gente que disfrazados de oposición, lo único que hacen es garantizar la continuidad que cambiemos. Este gobierno no está haciendo las cosas bien, más allá de la buena o mala voluntad, eso que se discute en otro ámbito. Claramente no hay resultados y la gente no lo pasa bien. La única manera que se sostienen es porque naturalmente al frente es una calamidad que lo único que hacen es que sigan. Entonces, el planteo cuál es. ¿Qué es ser funcional a Macri? Probablemente no ofrecer ninguna alternativa superadora. Gobernador, sé que tenía un compromiso. Nosotros cumplimos con el compromiso de entrevistarlo hasta la hora que podía estar. Así que yo le agradezco profundamente. Encantado de estar contigo. Muy bien, ya me diste el adelanto, Lucía. Ahora dame la información. Dale. Fabián Gutiérrez se convirtió en arrepentido, en imputado colaborador en esta causa donde Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita, de una organización que se dedicó durante prácticamente 12 años a recaudar fondos ilegales. Fue el último de los imputados que dijo que quiere ser un arrepentido en este expediente. ¿Qué dijo? Te lo mostramos ahora. Habló de varias cosas y se ocupó bastante de mencionar lo que era trabajar para Cristina Kirchner. Cuando Néstor Kirchner le dice que tiene que ser exclusivamente secretario de Cristina Kirchner, esto contó ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Escuchen estos textuales porque son imperdibles. No recibí muy gustoso esta tarea, dado su carácter fuerte, nadie quería trabajar con ella. Entre los secretarios la apodábamos la loca, la yegua y otro término que no quiero mencionar por razones de género. Esto dijo más adelante, estaba extenuado, era la única persona que estaba con ella de sol a sol. Mirá qué dijo respecto a los viajes de la expresidenta en su carácter de primera dama en la primera etapa en la que él trabajó con ella. Ahora, ¿qué dijo sobre sus compras en el exterior? La acompañaba, por ejemplo, cuando iba de compras en los viajes oficiales. Ella elegía qué quería comprar y luego yo iba con el dinero y lo retiraba. Las sumas que solía gastar rondaban los 4.000 a 6.000 dólares en total por viaje. Pero también Fabián Gutiérrez habló de algo que el propio juez Claudio Bonadio denominó como bóvedas en las residencias de los Kirchner. Él se curre un poco de esta palabra, pero contó estos detalles. A ver. Cuando aparecía Muñoz, Daniel Muñoz, el exsecretario fallecido de Néstor Kirchner, en la casa nos hacían retirar a todos por una hora. Yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera donde había una puerta placa color blanca cerrada. Y más adelante en su declaración indagatoria dijo que esta descripción de este espacio en la residencia del Calafate también se repetía en la residencia de Río Gallegos con la misma metodología. Llegaba Daniel Muñoz con las valijas con los bolsos y todos los demás exsecretarios debían retirarse al menos por una hora de ambas residencias. Esto es parte de la declaración indagatoria completa de Fabián Gutiérrez a la que tuvimos acceso. Muy bien, no sé si pudimos... Los saludamos oficialmente, lo mostramos al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Gracias por venir, ministro. Gracias. Después hablamos un poco de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho operativo antinarcotráfico, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, y bueno, por lo tanto hay mucho narcotráfico. Ahí hubo Maquiavelli y después me contaba, creo que tenemos una información en el último momento. Es por lo menos la primera vez que yo escucho que no solo en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tigre, creo, no solo se adulteraba, digamos, la cocaína, sino que se empezaba a fabricar. Una cocina. Sí. Una cocina. En Buenos Aires, Catán, La Matanza. ¿Me lo explicaste bien? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes qué hicieron? No, dos. Uno es muy parecido al Delta, que es la zona de Berillo. Sí. Fue un aislamiento que se entró por el río y en Matanza en la noche de ayer, en dos operativos distintos, en uno con enfrentamiento, inclusive mucho valor de la policía, porque rompen uno de los autos, lo siguen en moto, le rompen la mano al policía y logró detenerlos. Había desde hojas de cocaína y todo, había hojas de cocaína y había todos los productos para elaborar los precursores químicos. Es la primera vez que lo escucho esto, que es la primera vez que traen la materia prima, que antes la hacían del otro lado, digamos, fuera de la Argentina, o en zonas fronterizas, la traen acá, la materia prima, es decir, la coca, y a partir de ahí utilizan precursor. Una cocina. Es una verdadera cocina, porque la que solemos encontrar tiene que ver más con el paco que con la cocaína. Bueno, entonces está muy bien que la hayan encontrado, pero esto es preocupante, ¿no? Y nos preocupa como hace muy poco descubrimos una nueva droga que no estaba registrada en zona norte, una droga sintética también que no tenía registro y no estaba dentro de las drogas prohibidas, ¿no? ¿Qué droga? La droga es una mezcla con distintos químicos que es muy parecido a lo que puede ser el LSD. ¿Pero distinto? Es distinto, tiene un componente distinto, y lo que causa es distinto, es mucho más potenciado. Es en los tres años que llegamos, hubo dos drogas que la policía de la provincia de Mosay identificó y se sumaron como nuevas drogas al listado que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y en este caso lo de los precursores que hoy mismo nos pusimos a trabajar con Nación en detectar, porque ellos muchas veces tienen el recorrido de los precursores porque tienen las declaraciones juradas. Pero para nosotros un gran trabajo de la policía en investigación de estos lugares era un lugar de difícil acceso, principalmente de la zona de Berillo porque daba hacia el río. Y el de Matanza aparte se encontró una gran cantidad de drogas, se encontró 90 kilos de marihuana, se encontró 10 kilos de cocaína, había 100 gramos de cocaína los dealers que estaban comprando. Este es un programa que vamos cambiando de tema porque todo es la Argentina. Yo recién me acordaba de una conversación que tuve hace años con Eduardo Contandini sobre la Argentina que soñaba él. Y qué lejos que está de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Cuando hablaba de... Bueno, es el realizador de Nordelta, ¿no? Y yo discutíamos sobre los barrios cerrados, sobre por qué la gente tiene que vivir en barrios cerrados y si se ha aislado o no, yo lo recuerdo bien. Y él me daba toda una explicación y ahora estamos hablando de... Como si fuese... Perdón, que no se enojen los colombianos, ¿no? Como si fuese Colombia. Yo creo que este gobierno tuvo una decisión política. O sea, nosotros pasamos de quienes creían que la Argentina era de tránsito la droga. Hay que recordar eso, entonces... Sí, sí, Aníbal Fernández y Berni decían eso. Este gobierno lo que ha tenido una decisión de darle batalla en serio es una batalla todos los días. Y de atrás de cada delito, nosotros vemos que es el enemigo. La verdad es que hasta hace muy poco eran los actores del barrio, digamos. Hay un problema, ¿no? Con esta cosa de... Lo ponen en series como si fueran ídolos y en realidad son delincuentes, tienen que estar presos los narcotraficantes. Y los ponen como si fueran ídolos. Y en muchos barrios pasaban que eran los vivos. Y los tontos, o los giles, como dicen ellos, eran los que iban a laburar todos los días. Entonces me parece que hoy esto está cambiando. Y cambia donde uno ve que en barrios donde aquellos que aplicaban de soldaditos empiezan a pedir trabajo, se acercan a las oficinas nuestras de desarrollo social, empieza a cambiar esa lógica... Nosotros el domingo en la cornice vamos a presentar una... Para mí una competencia es igual entre los narcos y los planes sociales, ¿no? Porque los narcos te dan 5.000 pesos por semana a los soldaditos. Y los planes sociales desgraciadamente, ¿no? Si, pero hoy saben que pueden ir presos. Hoy saben que hay una política distinta, no hay una política que mira hacia el costado, no hay una política de seguridad que se haya distraído. Hay una gobernadora en la provincia de Buenos Aires y un presidente que han decidido enfrentar este tema. Nos toca a Patricia y a mí, a ser los ejecutores. Ahora voy con usted. A ver, hay una información de último momento que era un poco la información que teníamos nosotros y vimos como anticipo de fuentes cercanas al gobierno. ¿Lo damos como oficial esto? ¿Estamos autorizados a hacerlo? Por lo tanto, información de último momento. El ministro Garabano le presentó formalmente la renuncia al presidente Macri y el presidente Macri la rechazó también formalmente. Repetimos. Macri le rechazó formalmente la renuncia al ministro Garabano que la presentó. Más información, Lucía. Claro, a ver, en medio de la escalada del escándalo que vos relataste bien, Luis, efectivamente el ministro llegó, según la información que empieza a trascender, a la Casa Rosada en la previa a la reunión de gabinete con la decisión tomada de presentar la renuncia. ¿Eso cuándo fue? Después del mediodía, ¿no? Efectivamente la presentó, pero por supuesto no solamente el presidente Macri rechazó oficialmente la renuncia, sino que le ratificó también el apoyo y dijo que lo necesitaba en el gabinete. ¿Qué sabe, Lucía? Nos mencionaron desde el Ministerio de Justicia que fue una charla informal donde Garabano le planteó al presidente Mauricio Macri que si causaba algún problema por sus dichos recientes no tenía ningún problema en dar un paso al costado e irse sin inconveniente y algo como reciente decía Facundo rechazó esta opción que le dio de dejar su cargo como ministro de Justicia y de hecho lo que nos comentan es que el propio presidente Mauricio Macri le pidió a Garabano que salga a los medios a hablar con los periodistas, a explicarle la situación, a decirle que el propio presidente ratificaba su lugar en el ministerio. La palabra que utilizó es no quiero ser sinónimo de un problema. Sí, que supongo lo que contaba Lucía, si soy un problema doy un paso al costado. De cualquier problema, de cualquier manera, de cualquier problema no, de cualquier manera el problema ya está. Y me parece, no sé qué pensás vos Marcelo, pero me parece que es un problema de discusión política profunda esto, ¿no? Creo que podrían ser más discretos en este tipo de discusiones. De todos modos, lo que se está debatiendo no es si hay que perseguir justicia o no, sino si se aplica la prisión preventiva o no, que es un tema muy distinto de procesar y buscar la verdad. ¿Y vos cuál es tu mirada? Me parece que ahí yo tengo una mirada de que cuanto menos se aplique la prisión preventiva, mejor. Y hasta que no se considere culpable a alguien, yo siempre favorezco la libertad. Creo que lo que se entiende por prisión preventiva es que no pueda entorpecer la causa ni fugarse. Repito, si se puede garantizar la libertad hasta el último momento, yo lo prefiero. Bueno, Eduardo, ahora sí, tomémonos unos minutitos. ¿Hay luz al final del camino? Hay luz si hacemos los deberes, ¿no? O sea, tenemos este año y el próximo para alinearnos. Y entonces el próximo gobierno, después de, como decimos, de una fuerte recesión y el costo social que va a pasar el país, con las cuentas ordenadas y se cumple, que se reducen los gastos efectivamente y se alinean con los ingresos del Estado, y a su vez, como tenemos garantizado la financiación de este y del próximo año por el apoyo internacional, el FMI, ¿no es cierto? El próximo gobierno entraría en una situación de mayor equilibrio, necesitando 20.000 millones de dólares aproximadamente en su primer año de mandato, pero habiendo hecho los deberes, parte la mitad de esos, no dólares, sino el equivalente, la mitad de esa cantidad es en pesos, la mitad es en dólares, yo creo que la Argentina podría nuevamente recurrir a los préstamos voluntarios del sector privado, que hoy están negados, ¿no? Es decir, que nos vemos obligados porque nos cortaron el crédito, sector privado, nos enfrentamos con la realidad, y bueno, si manejamos esta nueva situación dolorosa, costosa, tendríamos una plataforma mejor de cara a la próxima administración. ¿A vos te pareció bien la modificación del acuerdo con el fondo y lo que está haciendo ahora el Banco Central con el dólar en materia cambiaria? ¿Las bandas? Sí, a mí lo que me parece, en general me parece bien, creo que ahora hay un ministro de Economía, un referente, o sea que eso es mucho más coherente, también hay una alineación entre la cantidad de dinero que se emitía antes y ahora el compromiso de no emitir más, con la búsqueda de un equilibrio en las cuentas del gobierno, la equilibrio fiscal, digamos, esas dos cosas son totalmente coherentes, antes divergían, entonces era inconsistente la política, y después, con tasas de interés altas, un dólar elevado y un comportamiento disciplinado en la política monetaria y la fiscal, aparentemente el gobierno tiene la posibilidad de controlar la hemorragia que venimos viviendo desde abril, entonces, con esa situación, no creo que haya necesidad de superar la banda superior de 44, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, calcula más o menos. Porque se van corriendo las bandas, fin de año la banda de 44 lo terminaría en 41. Claro, pero tener, por ejemplo, dos meses o algo parecido, porque el dólar... O sea que vos no comprarías dólares hoy. No, yo no compraría. ¿Y qué harías? Bueno, en Nordelta, por ejemplo, que tenía dólares... Ya metió, ya metió el chivo de Norte. No, lo digo, tal vez me puedo equivocar, como me he equivocado antes. En Nordelta, que tenía una caja en dólares, ahora hemos pasado una cantidad de dólares a pesos porque tenemos sobras que en un porcentaje importante van en pesos, ¿no es cierto? Ah, y con esta tasa... No, concretamente, estamos, en parte estamos empezando a comprar pesos. ¿Pesos? ¿Con qué instrumento? ¿Plazo fijo o...? Sí, plazos fijos o colocaciones cortas, son bonos cortos. ¿Y la situación social? La situación social, voy a repetir lo que escuché, ¿no? Creo, habría que ver lo que hicieron los entendidos, que hoy no es la misma situación que el 2002 en términos de la cantidad de programas de asistencia social, ¿no es cierto? La asignación universal por hijo, digamos, la mayor cantidad de jubilados que hay, con retribuciones muy bajas, pero hay como un... Hay cierta contención social. Hay cierta contención. Creo que el gobierno le está prestando mucha atención a eso. Lo que quiere, precisamente, que a los sectores más rezagados no le falte comida, no le falten las necesidades básicas. Por supuesto, no lo van a lograr en la totalidad, pero es donde más hay que atacar, como lo hizo Brasil en su momento, digamos, de tratar de darle cierta... cierto bienestar, ¿no es cierto? O no una situación extremadamente difícil a esos sectores. Me das más pie para la conversación dentro de un ratito, futuro, que vamos a tener Brasil, las elecciones del domingo, ¿eh? ¿Me esperás un segundito? Información de último momento, lo que te habíamos hablado. Hugo Machiavelli, bandas de narcotraficantes con nuevas modalidades. Dale. Luis, casi por primera vez se encuentra una cocina completa de producción de cocaína en el conurbano bonaerense. En este caso, en La Matanza, en una zona casi descampada. ¿Y por qué explicamos esto? Mirá, ahí ve las imágenes del operativo. Porque estaba la materia prima, es decir, la hoja y los demás precursores químicos. Acetona, ácidos y todos los elementos, no solo para fraccionar la droga. No solo para fraccionar la droga, sino... Eso que es, perdón. Claro, ahí tenés los elementos que son... Le preguntamos al ministro, porque es una... ¿Eso qué es, ministro? ¿Eso es droga? Lo que le hablamos es cocaína. Ah, cocaína, perdón mi ignorancia, en estado de máxima pureza. Eso es clorhidrato, sí. Clorhidrato de cocaína. Ajá. Claro, Luis, porque había dos etapas, por lo que pudimos saber de esto. La etapa de producción, a partir de la hoja, como explicaba recién el ministro, y la etapa de fraccionamiento. Hasta ahora, en la Argentina se encontraban, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano, cocinas de fraccionamiento. Se la sabe en la 1-11-14 y en otras villas. En este caso había producción. Y este es el otro. Fíjate en las imágenes. Fíjate dónde habían instalado... A ver, un segundito, Hugo. Espera un segundito. ¿Me explica qué es esto, ministro? Esto es en Berillo. Bueno, fue una serie de allanamientos en Berillo, en Ensenada, en La Plata, donde la misericordia de Citibela había comenzado esta investigación. Y la verdad que encontramos cantidad de drogas, pero también lo que estamos encontrando, como bien lo decían, lo describían... ¿Eso mismo dónde es? ¿En Berillo? Eso es en Berillo, sí. Ah, ¿y perdón? ¿Me decían, ministro? Bueno, ahí lo ven, como lo tenían escondido, muchas partes de... ya la droga fraccionada, seleccionada, y eso abastecía distintos lugares de la zona de La Plata, básicamente. Ah, ministro... A ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Esos son los precursores, ¿no? Sí, precursores. Ahí el fenómeno es... Ahí están las hojas de coca. Ah, ah, bueno. Y aparte... Esto, perdón. Yo he visto mucho por televisión. La venta de estas hojas de coca... Ahora, la venta de esas hojas de coca es legal. El consumo de hojas de coca está legalizado. Ah, son las mismas que se pueden hacer en Salta. Sí, porque en general para hacer el cloridato de cocaína es mucha la cantidad de hojas que se necesitan para hacer un kilo. Por eso en general lo que decía Maquiavelli, en general viene la pasta base o el cloridato hecho, y acá lo que en general hacen... Eso qué es, perdón. Eso qué es, eso qué es. Eso qué es, eso qué es. Eso debe ser, debe ser cocaína, algún controlador sin cocaína. Y inclusive tenían lo que para hacer las tizas de cocaína, cuando se ve la prensa esa que está ahí, esas herramientas, son porque se usan moldes para aprisionar la cocaína y venderla y transportarla mucho más fácil. O sea, son como... a ver, entonces, ¿están todos los procesos ahí, ministro? Estamos, igual hay mucho control de lo que es todos los precursores por parte del gobierno nacional. Sin duda... Explíqueme qué son los precursores. Los precursores son aquellos elementos como la acetona, por decirlo, un bien conocido, que son utilizados para fabricar algún tipo de droga. Entonces, todo eso tiene un listado, todas las drogas que están prohibidas tienen un listado de sus componentes. Esos componentes, muchos son utilizados para la industria farmacéutica, para otros tipos de industrias, inclusive automotriz, y tienen algunos derivados. Todo eso está controlado. O sea, uno tiene... Como la efedrina. La efedrina era un precursor. Exactamente. La efedrina, digamos, era utilizada como para hacer otros medicamentos y tenía este tipo de venta, ¿no? En el récord en la Argentina que era de tránsito. La efedrina no solamente terminó, sino que nombró con muertos vinculados a todo ese negocio. ¿Usted lo dice porque Aníbal Fernández decía que era de tránsito? ¿Por qué Berni decía? No, lo que decía que siempre era de tránsito era Aníbal Fernández. Decía que la Argentina, la droga era de tránsito, que no era un problema en la Argentina. Y la verdad es que cuando uno ve lo que nos encontramos con la gobernadora, cuando se tomó esta decisión de dar una lucha permanente. A ver, cuando yo digo lucha permanente, digo, hoy podemos ver 4, 5 o 6. Promedio por día estamos teniendo 80 operativos en la provincia de Buenos Aires. O sea, todos los días tenemos 80 operativos que van. Desde ahora que están haciendo allanamientos, también hay... Y la mayoría de esas son con allanamientos. O sea, pensar que hace un mes y medio, 45 días, lo anunciamos con la gobernadora y con los intendentes, hacer saturaciones en distintos puntos críticos del conurbano. Bueno, de esas saturaciones, nosotros secuestramos aproximadamente, creo que, 30 kilos de drogas y 2.500 dosis de pacos, aparte de armas. Pero eso es de parar los autos y revisarlos. Está bien. Lo que le digo, ministro, yo no sé si siempre le digo lo mismo, pero algo parecido. Es una buena noticia que los agarre. Ahora, ¿está creciendo mucho el negocio o no? Yo creo que lo que creo que está creciendo es el enfrentamiento, la voluntad política de enfrentar a esto. Yo doy un número... O sea, que antes no había enfrentamiento y antes no lo veía nadie. Yo voy a dar un dato. Sí. Digo, en el año 2006 se desfavereció y la provincia de Buenos Aires le pasó el delito del narcomenudeo. Entre el año 2006 y el 10 de diciembre del 2015, durante esos 9 años, la cantidad de detenidos que pasaron al servicio penitenciario, no digo lo que fueron aprendidos por la policía, sino que ya fueron detenidos. O sea, que un juez lo mandó, fueron 5.300 aproximadamente. En casi, en 30 meses que llegamos de gobierno, la cantidad pasó a los 6.500. Está bien. Eso habla de una voluntad y de un esfuerzo. Y después... Disculpenme que lo cambie un segundito de tema porque no... Quería terminar con la idea, pero yo le quería preguntar por la docente y por algunas cosas extrañas que pensaba. Bueno, la docente que se escribió en... Perdón, no que se escribió. Al que según la denuncia, según su propia denuncia, le escribieron en su panza ollas. Sí. ¿Está mintiendo o no estaba mintiendo? ¿Estuvo mintiendo o no estaba mintiendo? Yo la idea que tengo, por las investigaciones que ha trabajado la policía, pero lo digo, no quiero... Con mi apreciación, todavía no hay un dictamen del fiscal, que es un excelente fiscal desde Moreno, Lucas Ollanarte con todo su equipo que está trabajando, que no coincide el relato con lo que pasó. No coincide el relato y hay muchas medidas que hacen... Hay cámaras, hay celdas telefónicas, hay un montón de datos que uno tiene en la investigación que hace que si Luis Majul y Quétan Ritondo dicen que no nos vimos acá, hicimos dos llamados, van a chocar y van a saber que estuvimos acá. Bueno, si uno recorre un camino por cualquier calle, de acá decide caminar 10 cuadras, y si hace llamados van a haber distintas antenas donde están. Pero también hay cámaras de particulares que nos pueden ver y garantizar si pasamos o no pasamos, si pasó algo o no pasó algo. Así que son todos elementos que hoy tiene el fiscal, la justicia de Moreno, que yo quiero que actúe, porque sobre esto no es lo peor, no es solamente lo que pasa, es quienes se montan sobre estas cosas. Y sobre... A ver, yo le voy a decir una cosa porque a mí... Yo le digo lo que me pasó, bueno Facundo, Marcelo me gustaría que opinen sobre esto. Cuando sucedió lo que sucedió, nosotros estamos en vivo, ¿recordás? Y el repudio que teníamos por esa... Perdón, por... Iba a decir pobre mujer, por la agresión a esa mujer. Todo lo hicimos, lo hizo la gobernadora. Pero era una cosa... A mí ni se me ocurrió dudar. Hablé con Varadel, con el que tengo profunda diferencia ideológica, metodológica, y dije, bueno, a disposición. Sí, nos hizo responsable la gobernadora y a mí. Como que fuera un tema más político de lo que había pasado. Yo de primer momento, no solamente le pusimos custodia en la casa, sino emprendimos esta investigación para saber la verdad rápidamente. A ver, en la escuela, cuando se perdió fuego, bueno, están detenidos los tres responsables. Dos menores, un mayor, están detenidos. ¿Y por qué prendieron fuego en la escuela? A ver, ¿por qué van a prender fuego? Primero, lo de la maestra, usted... Yo lo termino de escuchar. Usted duda profundamente. Va, ya Virmájer dijo eso, mentira. ¿Vos, Marcelo, crees que mentira? Sí, definitivamente. Como lo de Maldonado. Sí, sí, o sea, con Maldonado utilizaron la trágica muerte de un joven para montar un invento de tortura, de aprehensión de gendarmería, que era completamente falso. Y con lo de la maestra están inventando... Y jugando con lo más sagrado, porque en este país hubo miles de torturados, secuestrados y asesinados. Utilizar ese pasado terrible. Para inventar tragedias presentes, con un mero afán, o electoralista, o para pedir un aumento de sueldo, los tiene que sacar para siempre el sistema político. Alguien que inventa una mentira así, para simplemente dar una pelea gremial, es alguien que no puede participar de la discusión política. ¿Y qué pasó con las escuelas quemadas, Ritondo? Las escuelas quemadas se encontraron rápidamente a los autores, es un mayor y dos menor, las dos menores estuvieron ahí. Entraron, yo creo que, para hacer una picardía, no podían abrir algunas puertas, y la verdad que terminaron incendiando dos escuelas, porque no funcionan una sola, funcionan dos escuelas. ¿Pero por qué hay tantos problemas con las escuelas de Moreno? Ese es un caso, el otro... Y después hay una lógica, a ver, si pueden hacer una fiesta, no pueden dar clases. No, digo, ahí, vemos los docentes que dicen, acá no se puede dar clases, es un peligro. Acá no puede entrar nadie, después es una fiesta. Entonces, la verdad es que hay una especulación política, por eso digo, hay sectores que se están montando sobre cosas que pasan, aunque son circunstancias normales, y se montan sobre eso para, ni digo, llevar agua para su molino, inentendiblemente para querer complicar un gobierno, querer llevar a la expresión. Pero la verdad es que, y que las hace, las paga en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, nosotros vamos a tratar de desclasear cada uno de los elementos. Quienes han ido, están presos. Próximamente, estamos haciendo una investigación muy fuerte, con todos los llamados, que bajaron muchísimo en una zona de la provincia de Buenos Aires, con amenazas. El otro elemento es este, el de la docente, con todos los elementos, la justicia va a decidir qué es lo que tiene que hacer. Yo hoy, con los elementos que vi, tengo muchísimas, muchísimas dudas. No quiero arreglarme porque tengo una función en el Ejecutivo, y tiene que decidir otro poder que es el Judicial, pero yo hoy diría que todos los elementos que están me dan muchas dudas que haya pasado lo que ella dijo que pasó. Ministro, yo le agradezco que haya venido acá, que haya venido al piso, hace mucho tiempo que lo estamos invitando, y estaba siempre ocupado. Se lo agradezco que haya venido. Facundo, hacemos un resumen de la información que tenés de la línea de tiempo de cómo Menem pudo permanecer. 23 años impune, y hoy es absuelto. Dale. Mirá, Luis, vamos a repasar, porque esta historia comienza hace 23 años, y quizás en esta línea de tiempo, vos, la gente, va a poder discutir verdaderamente dónde está el papelón, en qué parte de la línea de tiempo está el papelón de la justicia. Es en este último fallo, es cuando empezó esta causa. Línea de tiempo que comienza como punto principal en 1995, que es cuando se inicia el expediente. Fijate a dónde salta. De 1995, la idea del juego este es tratar de descubrir dónde está el papelón de la justicia. A ver. De 1995... A 2008. A 2008. Ahora, cuando hagamos toda la línea de tiempo, volvemos, si querés. En el 2008 comienza el juicio. En el 2011, Menem recibe, de 2008 saltamos a 2011, Menem recibe la absolución. Entonces, pasamos de 1995 a 2008, a 2011, y de 2011, con un Menem absuelto, pasamos al 2013, donde hay justamente una decisión de la Cámara de Casación que revoca esa primera absolución y lo termina condenando por el delito de contrabando agravado. Ya estamos en el año 2013. Y de ahí saltamos cuatro años más adelante. En el año 2017, la Cámara de Casación confirma la condena de siete años por el delito, repito, de contrabando agravado. Ese mismo año, en el 2017, la propia defensa de Menem frente a la condena va en queja a la Corte con un recurso. Finalmente, ese mismo año, en el 2017, la Corte revoca y ordena que vuelva efectivamente a Casación. Mirá cómo le va cambiando la... Bueno, bueno... Hay una metamorfosis de Menem a lo largo de los años lógicamente fueron 23 años. Más allá de los retoques de la cirugía el tiempo pasa, ¿no? Para todos. A los 88 años Casación absuelve efectivamente a Menem. Claro, la noticia de hoy impacta cuando te dicen que Menem, fijate la metamorfosis y la transformación de Menem a lo largo de los años, 23 años. Eso lo hiciste vos, ¿no? Sí, sí, bueno, son las cosas que hacen nuestros productores, Luis. El juguetón. Dale. Los looks y las diferentes... Ahora, cuando vos mirás la línea de tiempo, Luis, ¿sí? ¿Pensás que el papelón de la justicia es en esta absolución donde en definitiva acá tenemos parte de la causa se inició o de alguna manera 23 años atrás se inicia una causa con Menem siendo presidente y ahí está el dato. Entre 1995 y el año 2008 pasa del inicio del expediente al comienzo del juicio. Fijate lo que dice la Corte Suprema. A ver. Reiteradamente la Corte ha puesto énfasis en que con excepción del supuesto de una actividad defensiva fundamentalmente calificada de abusiva no puede la Corte hacer cargo al imputado de la demora en el tratamiento del proceso cuyo impulso está a cargo del Estado. Prácticamente la justicia dice no es culpa del imputado sino que es culpa del Estado que es efectivamente quien tiene que llevar adelante el juicio. Gracias. Imagínate un solo lugar casi perfecto con entrada libre y gratuita donde puedas comer platos típicos de diversas cocinas italiana, española, japonesa, francesa, peruana, colombiana a precios muy accesibles y que además podés estar con cocinero, periodistas, escritores, tus escritores favoritos hablando de sus experiencias con juegos para chicos, bandas musicales también al aire libre y en actividades bajo techo. Bueno, todo eso es la décima edición de Leer y Comer que empieza ahora este sábado a las doce. Doce del sábado y termina el domingo. Es en Concepción Enal 4865 y llega hasta el domingo a las nueve de la noche. Más información leerycomer.com Llega a la décima feria Leer y Comer edición especial Sabores del mundo y clásicos literarios el sábado 6 y domingo 7 de octubre disfruta de un nuevo encuentro con cocineros escritores food trucks y charlas Entrada gratis desde las 12 horas Concepción Arenal y Guarnes Peria Leer y Comer Gastronomía Más Cultura Eduardo A pesar de todo el ruido de la economía ¿Sos optimista? Ahora tengo nuevamente esperanza en que en que podemos lograr ese equilibrio ¿no? O sea es difícil hay que ver la situación política la situación social sindical pero por lo menos hay un diagnóstico real en camino duro y tenemos un gran apoyo bueno hay que ver también ¿no estás completamente decepcionado? porque había dicho que estás decepcionado no, obviamente a mí también me agarró la crisis a mis empresas y fue muy rápida porque nos retiraron el apoyo nos sacaron del banco sí, sí, sí para el otro pero ahora tenés bueno pero no pero al principio como te digo el gobierno no daba pie con bola me parece que ahora hay una alternativa no te digo que tengas el 100% de probabilidad pero hay una alternativa te diría 60-70% gracias gracias por soportar el ritmo viste que es un ritmo yo sé que vos sos tranquilo pero esto es un ritmo de señal de noticias muy interesante bueno vos sos optimista Marcelo mañana invito a todos a la Feria Libro de Mar del Plata muy bien voy a presentar mi libro pero la pregunta me la contestás después por supuesto recata el Mesías sí ahora los cartas abiertas dicen que hay que convocar a los que dieron la vida por Perón de eso curiosamente trata mi novela que se ubica en el 73 porque comentarlo en el 2018 es medio extemporáneo pero mi novela trata de eso muy bien la presento mañana la Feria Libro de Mar del Plata por eso soy optimista porque todos los que pensamos distinto podemos dar nuestra voz sin temor yo creo y ahora yendo a tu pregunta directamente creo que si buscamos justicia verdad damos los datos correctos no estamos condenados al fracaso no quiere decir que estemos condenados al éxito pero con mentira con mentira y corrupción estábamos condenados al fracaso muy agradecidos nos reencontramos nosotros acá el lunes y el domingo 2030 en la cornisa por América vamos a mostrar el guitaducto del clan Moyano no sé si entendiste espero que hayas entendido quedate a ver la entrevista de Luino Avalesio de Luino Avalesio de Luino Avalesio